Estamos con la Feria de Artesanos hasta el 29 de julio, hoy viernes, sábado y domingo van a tener actividades que junto con la Secretaría de Cultura de la provincia se van a brindar en la carpa y después todo lo que es ciclo de peñas, Jujuy canta en vacaciones, es un ciclo donde varias peñas se pusieron de acuerdo y están trabajando en conjunto con el sector público para brindar todas las noches espectáculos musicales totalmente gratuitos hasta las cero horas, hay obras de teatro en el Mitre, en Coquena, en Teatro del Pasillo, en el Centro Cultural Tizón y varios espacios de la municipalidad que están brindando también para los más chiquitos que a veces no tienen actividades con este frío. Vamos a aproximadamente 85% de ocupación hotelera que es muy importante para la ciudad y todo lo que es el movimiento gastronómico también, así que bueno, estamos preparados para recibirlos con diferentes actividades y aparte de las culturales específicamente, están saliendo guiados, están haciendo city, cementerio, guiados específicos, Lola Mora, esos guiados salen desde la carpa de los artesanos a la mañana y a la tarde y muchas veces se encuentran con los turistas en la plaza también que nos acompañan en los guiados.